Bueno, bienvenido Marcelo García a 26 News. Gracias Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar de vuelta acá. Bueno, un lujo tenerte. Otra historia de 26, justamente 26 historias, una historia atrapante con este título que ya llama la atención, La perfecta niña nazi que era judía. Bueno, como parte de nuestros episodios de Secretos del Nazismo, que retomamos, contar que es uno de los más grandes engaños que se perpetraron contra el incipiente por entonces régimen nazi en Alemania, estamos hablando del año 1935, hacía dos años que Hitler había llegado al poder, y de un modo muy curioso, si se quiere, una persona se encargó de dejar en evidencia las flaquezas de la cuestión racial, de las leyes raciales, de las teorías raciales de los nazis, y al mismo tiempo poner en ridículo a los popes del régimen. No vamos a espolear mucho, pero sí algunas palabras claves, tal vez para lo que estamos por ver, una niña muy pequeña, seis meses de edad, un fotógrafo, un concurso fotográfico, y una resolución inesperada de una sesión fotográfica. Así comienza. Así comenzamos. Lo dejamos flotando en el aire. Te invito, y a todos ustedes del otro lado de la pantalla de Canal 26, a ver el informe. Desde sus inicios, el partido nazi lanzó los rabiosos postulados de curiosas clasificaciones raciales pseudocientíficas como la máxima y más evidente expresión de su ideología violenta y extrema para justificar la discriminación, el rechazo y el genocidio de grupos de personas a quienes consideraban racialmente inferiores. Así, al presentar a la supuesta raza aria como una raza maestra superior, y a judíos, africanos, mestizos, romaníes, eslavos y otros grupos étnicos como infrahumanos, desató el infierno y determinó que esos seres, por ellos considerados inferiores, estaban destinados irremediablemente al trabajo forzado y al exterminio. En 1935, buscando reforzar esas cuestionables ideas racistas y para deslumbrar al Führer Adolf Hitler ante la plana mayor de los más altos jerarcas de la Alemania nazi del Tercer Reich, el ministro de propaganda, Josef Goebbels, propuso la organización de un concurso con una única y ciertamente extraña finalidad, encontrar a la inequívoca representación del niño ario perfecto. Previamente, los ideólogos del régimen ya se habían lanzado a un sinfín de decretos, leyes, teorías y directivas tras la ilusa quimera de mantener a raya la pureza racial y reforzar el concepto de la unidad germana. El bombardeo de carteles, afiches, programas de radio y periódicos no fue la excepción en esa oportunidad. Y también, de ese modo, se le hizo saber a los alemanes que la búsqueda estaba lanzada. Aunque, a punto de caer en la trampa, Goebbels no advirtió que tomaría de su propia medicina con gusto a una amarga, amarguísima mentira. Jacob Levinson y Pauline Tuft eran una joven pareja originaria de Letonia y en 1928 se mudaron a Berlín. Allí pretendieron encontrar un futuro mejor, pero cuando los nazis llegaron al poder, cayeron en la cuenta de que ya no podrían cumplir con su sueño más preciado. En 1934 nació Hesse, su primera hija, y cuando tenía solo seis meses de vida, su madre la llevó al estudio de Hans Ballin, un reconocido y afamado fotógrafo de moda. El hombre se lució como nunca y tras captar unas cuantas buenas imágenes, decidió enviar, sin previa consulta con los padres, una de las fotos de la niña al concurso. Goebbels, Hitler y los suyos iban a morder el polvo. Hesse era judía y el fotógrafo lo sabía. Pero, contra todo pronóstico, resultó ser la indiscutida ganadora. La foto apareció en la portada de la edición del 24 de enero de 1935, de la revista familiar nazi de mayor difusión por entonces, Sonnenhaus, es decir, El Sol en Casa, un pasquín dirigido por Kurt Hedman, un nazi fanático, amigo personal del todopoderoso mariscal del rey, Hermann Göring. Los padres de Hesse quedaron aterrados. Tanto fue así que dejaron de salir con ella a la calle para que nadie la reconociera y de ese modo poder protegerla. Quise ridiculizar a los nazis, dijo un tiempo después el fotógrafo. Y vaya si lo hizo. En 1938, el padre de Hesse fue detenido por la Gestapo, aunque poco después fue liberado. La familia completa volvió a Letonia y posteriormente se mudaron a París. Una decisión, y en un momento, que claramente no fueron los más indicados, ya que en 1940, con el avance imparable de la maquinaria bélica de Hitler por Europa, los nazis ocuparon Francia. En frenética carrera contra reloj, Jacob y Pauline Levinson lograron escapar a Cuba para finalmente llegar, tras no pocos contratiempos, a los Estados Unidos en 1949. Muchos años después de aquella jugada que pudo haberle costado la vida a ella, a su pequeña hermana y a sus padres, Hesse Levinson Staff contó en una entrevista que la sorpresa llegó meses después de haberse tomado la foto, cuando la empleada doméstica que trabajaba en su casa le dijo a su madre que había visto en la tapa de la revista la foto de la niña que estaba finamente enmarcada sobre el piano del hogar familiar. Mamá le contestó que seguramente sería un bebé parecido, pero que no podía ser mi foto. La empleada insistió. Y entonces, mi madre le dio dinero para que comprara un ejemplar. Para su sorpresa, efectivamente, era mi foto en una publicación llena de propaganda e información nazi. Ahora puedo reírme de todo, pero si los nazis hubieran sabido, no estaría viva. La perfecta niña nazi, que en realidad era judía, se convirtió de la noche a la mañana en la viva imagen de uno de los más grandes engaños perpetrados contra las mentiras de la Alemania de Hitler. Nadie había obligado a los nazis a semejante equivocación. Sus sectarias, violentas y más que cuestionables teorías raciales habían caído por sí solas. Bueno, impresionante informe, Marcelo. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y lo dicho, las flaquezas y las debilidades de las teorías raciales de los nazis expuestas como nunca con un botoncito, con una pequeña acción que los demolió. que los demolió y que obviamente... Ahora, qué riesgo tomó el fotógrafo y la familia de la nena en brindar esa foto a los nazis. Sin embargo, basándome en esto que vos decís, el fotógrafo no consultó, viste que lo pusimos en el informe, metió en un problema obviamente a la familia. Claro, mandó la foto. De hecho, el padre fue detenido, después liberado, pero no le pasó nada bien, por supuesto. Pero sí, claro, una jugada muy riesgosa. Muy riesgosa. Muy riesgosa. ¿Y la mujer vive actualmente? Jesse vive actualmente en Nueva York, que es hacia donde emigraron con sus padres desde que ella era chiquitita. Tiene actualmente 89 años y sigue siendo una suerte de símbolo contra esas teorías racistas ridículas, débiles de los nazis. Bueno, muy interesante como siempre, Marcelo, tus informes. La semana que viene tendremos más. La semana que viene vamos a ir para otro lado y vamos a tratar de unir un poquitito con la coyuntura, con la realidad y entender las razones históricas del enfrentamiento entre palestinos e israelíes o judíos que llevaron a este presente tan dramático que los enfrenta en otra guerra. Así que vamos a tratar de dilucidar, de desgranar bien siglos para atrás dónde se originó, cómo se originó ese conflicto. Y por qué. Gracias, Marcelo. No, por favor, un placer. Muchas gracias.